Déjame sentir tu corazón Señor Estoy aquí cerca de ti Encuentro Dios que eres mi razón Di tu pasión, di tu corazón Tu voz Señor, despierta lo que yo soy Y una vez más estoy aquí Estoy aquí cerca de ti Encuentro Dios que eres mi razón Di tu pasión, di tu corazón Tu voz Señor, despierta lo que yo soy Quiero amarte Jesús Daré toda mi vida Mi canción y adoración Daré todo por ti Por sentir tu abrazo Tu pasión, tu corazón Quiero amarte Jesús Daré toda mi vida Mi canción y adoración Daré todo por ti Por sentir tu abrazo Tu pasión, tu corazón Tu corazón, tu corazón Tu pasión, tu corazón Dime yo quiero amarte Jesús Quiero amarte Jesús Daré toda mi vida Mi canción Mi adoración Daré todo por ti Daré todo por ti Por sentir tu abrazo Por sentir tu abrazo Tu pasión, tu corazón Tu pasión, tu corazón Quiero amarte Jesús Daré toda mi vida Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción, mi adoración Daré todo por ti Daré todo por ti Por sentir tu abrazo Tu pasión, tu corazón Tu pasión, tu corazón Tu pasión, tu corazón Quiero amarte Jesús Quiero amarte Jesús Daré toda mi vida Mi canción Mi canción Mi canción Itu pasión, tu corazón ¡Las doce! Quiero amarte Jesús Daré toda mi vida Mi canción y adoración Daré todo por ti Por sentir tu abrazo Tu pasión, tu corazón Gracias Jesús